La Secretaría Técnica es un órgano de gestión y asesoría que apoya a la presidencia de la Gran Comisión en el desarrollo de sus funciones de coordinación e interlocución con las dependencias legislativas a su cargo y de sus relaciones institucionales con los actores políticos y sociales vinculados al proceso de toma de decisiones.